¡Muy buenos días a todos! ¡Qué hotelazo nos ha tocado hoy en el Burgo de Osma! Hemos hecho noche en la etapa de ayer que la pasé casi toda en el coche y por eso no subí blog. Estamos en la provincia de Soria, en tierras de Antonio Machado, y tenemos la salida en el yacimiento arqueológico de Numancia, que ahí tenemos una buena historia que contar. ¡Vamos a verlo! Nos vamos todos para la salida. Ya se va notando el cambio de temperatura. Hoy aquí hace 8 grados. Ha estado amenazando con la lluvia, pero sale el sol y hoy vamos a tener un día algo más cálido que el de la jornada de ayer. Estamos en la salida, ya hemos hecho las piezas para Continental. Ya sabéis que tenéis que seguir a Continental en Instagram, Continental Barra Baja ESP. Ellos decía antes que era un lugar especial porque en el año 133 a.C. esta era la única ciudad celtibérica que resistió al ejército romano. Y hoy, tantos años después, podemos hacer un paralelismo que la Vuelta Ciclista a España resiste contra todos los pronósticos que están en su contra este año. No nos dejan entrar. En Francia no va a haber Tourmalet, pero la Vuelta sigue y va a llegar a Madrid. Y aquí lo vamos a contar, ya sabéis, con dos vídeos diarios. Uno de ciclismo totalmente de La Crónica y otro enseñando cómo es el día a día de la carrera en la Ronda Española. Así que una vez dicho esto y con los campos de Castilla de Antonio Machado detrás mío, nos vamos para Egea de los Caballeros, en Aragón. Cambiamos de comarca y nos vamos para la llegada. Pues nos ha pillado el camino a la carrera y ya estoy aquí delante con el coche del Israel. Que hasta que no salga no vamos para Egea, oye. Desde ese momento hasta ahora lo que ha pasado es mucho tiempo, pero sobre todo lo que he estado es mucho rato en el coche. Me he quedado detrás de la carrera y he estado tres horas para ir de salida a meta. He llegado a las cuatro de la tarde a la sala de prensa y la carrera ha terminado a las cinco y cuarto. He estado apenas una hora preparando todo y mandando vídeos y preparando mis piezas. Y tras una hora de viaje desde la meta hasta Zaragoza, que es donde estoy alojado esta noche, he llegado relativamente pronto. Son las ocho de la tarde. Ya está plenamente metida la noche. El domingo cambian de hora. Vamos a vivir un cambio de hora en la Vuelta a España también. Es que son cosas que nunca me iba a imaginar que iba a vivir. Rápidamente, cuando he terminado la etapa, he grabado la crónica, que ya la podéis ver en el canal. Ya en el hotel, ya que hay tiempo para ponerse al día, pues hay que ver, por ejemplo, hoy el debate de Donald Trump contra Joe Biden en Estados Unidos. A ver los mejores momentos, las joyas que nos han dejado los dos candidatos. Y a preparar el día de mañana, que no es poco, que la Vuelta no da respiro. Son días de doce horas fuera y pasar casi la mitad en el coche. Así que, a tirar del carro y con el lema ya que llevo casi en la frente. Está todo por ocurrir. Cuarto día de carrera. Mañana vamos también, toda la etapa es en Aragón. Terminamos en Sabiñánigo. Llega el ciclismo a Sabiñánigo después de que este año no haya habido quebranta huesos. Y aquí estaremos para contarlo, con los dos vídeos en el canal y en el Instagram de Continental, Continental barra baja ESP. Hasta mañana, amigos. Llega el ciclismo a Sabiñánigo después de que este año no haya habido quebranta huesos.